Ciclope campeón extremo de la Liga de la Justicia frente a grandes rivales y leyendas del hardcore aquí en México. Una papaya muy difícil. Había nueve perros rabiosos en ese cuadrilátero. Esta noche fui el mejor. Es muy difícil enfrentarse a los porros, es muy difícil enfrentarse al fantasma. Al tóxico, demon extremo, en miedo extremo, bueno. Yo creo que esta noche cualquiera pudo haber sido el campeón, pero no lo fue así. Esta noche estaba en el destino escrito que yo levantara la mano con el oro de la Liga de la Justicia. ¿Este campeonato a quién se lo dedicas? A mi familia, a mi hija, a mi novia, a mis hermanos, a todo el mundo que me ha apoyado incondicionalmente. ¿Te van a salir retadores? ¿Ya te salieron retadores hasta debajo de las piedras? Bueno, yo creo que es el riesgo que corren los campeones, ¿no? Es un riesgo, pero a la vez es una satisfacción que gente como los porros, gente como Demes, gente como el fantasma, cualquier extremo, cualquier luchador clásico, lo que sea, levante la mano por una oportunidad. Para mí me llena de orgullo porque puedo defender este campeonato con quien sea. Sé que van a ser luchas, luchas espectaculares y de lucha sangre. Bueno, pues felicidades y a festejar. Muchas gracias. Vamos a ver este campeonato.